Hola, yo soy Sache y el día de hoy comenzamos con nuestra sección para los domingos, domingomitas. Estos son los ingredientes que necesitaremos, si no terminaste de escribirlos te los dejo en la cajita de descripción del video. Vamos a comenzar por hidratar la grenetina y esto lo vamos a lograr colocando el cuarto de taza de jugo de naranja. Revolvemos muy bien hasta que este quede perfectamente integrado. Y mientras esta se hidrata vamos a seguir con la receta. Agregamos a una ollita la media taza de azúcar y el tercio de jugo de naranja que teníamos separado. También vamos a agregar dos cucharadas de jarabe de maíz, cada una con una capacidad de 15 mililitros. Mezcla solo hasta incorporar todos los ingredientes. Y una vez que lo tienes listo, enciende tu estufa o tu parrilla a fuego medio. Debes estar muy pendiente de tus ingredientes ya que aquí me pasó un pequeño accidente y tuve que cambiar de olla. Pero el proceso sigue igual. Mezcla un poco más y retira del fuego. Y mientras aún está caliente tu mezcla, agrega la grenetina. Mezcla muy bien hasta que esta quede totalmente disuelta. Cuando veas que ya está totalmente disuelta, agrega los 3 cuartos de cucharadita de ácido cítrico. Si no tienes ácido cítrico en tu casa, puedes agregar jugo de limón. En la cajita de descripción te digo las cantidades a sustituir. Ahora que ya está integrado, vamos a pasar por un colador para quitar todos esos grumitos que pudieron haber quedado. Y ahora sí, ya está lista para poner dentro de tu molde de silicón. Vamos a formar esas gomitas. Yo me ayudo con este goterito que venía junto con este moldecito. Y mientras preparamos este molde lleno de gomitas, te cuento que en el canal ya hay varias recetas de gomitas. ¿Cuál ha sido tu favorita? ¿Ya viste los videos? Si es así, déjame tu comentario y dime cuál es la que te gustó más. O cuál te gustaría que hiciéramos. Te leo. Trata de quitar las burbujitas que se van quedando en los ositos. Así tus gomitas quedarán más limpias. Esto es lo que me quedó después de que llenamos el molde. Lo llevamos a refrigerar por 25 minutos y estarán listas. Puedes dejarlas más tiempo si así lo deseas. También con la parte que me sobró hice estos dinosaurios. Salen entre 60 y 65 gomitas aproximadamente con las cantidades que te doy. Y mira qué bonitos quedan estos ositos. Eso sí, estas gomitas quedan un poco más pegajosas en comparación a las recetas que te había compartido antes. Así que te sugiero que las tengas en refrigeración. Y listo, así nos quedan estas deliciosas gomitas de naranja. Espero que te hayan gustado. Si es así, regálame una manita arriba, déjame tu comentario, comparte el enlace y recuerda suscribirte. Hasta el siguiente video. Adiós. Oye, y por cierto, también puedes seguirme en mis redes sociales. Te espero por allá.